Hola Acuario, hoy es domingo 3 de marzo de 2019 y antes que nada disculpad porque ayer no pudimos poner video horóscopos y es que aquí donde vivimos son carnavales y la gente salió a la calle, se disfrazó, pusieron un montón de música y como el despacho lo tenemos en el centro pues se oía música por todos los lados y creímos ético que no subir los vídeos porque hubiesen quedado muy muy mal y si hubiese oído más la música que mi voz con eso os lo digo todo porque fue un verdadero caos pero bueno lo importante esto también indica que grabamos los vídeos todos los días en directo y no hay ningún tipo de acumulación de vídeos ni nada sino que las predicciones son fresquitas fresquitas vamos ahora con tu predicción para hoy Acuario todo tienta a revolucionarse en tu horizonte sentimental y personal enfrentarás a quien no deseas ver en tu vida puede ser un recuerdo del pasado que tenías ya en el olvido afortunadamente podrás superar cualquier situación afectiva con tu fuerza de voluntad estás dando pasos concretos que te colocarán en una situación ventajosa frente a los demás inclusive dentro del plano sentimental y laboral vamos ahora con los detalles del amor la salud el trabajo y tus compatibilidades para hoy en la salud tu salud está bien aspectada aunque debido a ciertas posiciones planetarias podrías estar algo ansioso o ansiosa en horas de la mañana y preocuparte por cosas que no puedes resolver las cuales tendrían un efecto negativo si no las apartas del todo en cuanto al trabajo los aspectos astrales que están presentándose en tu sector laboral influirán enormemente en el resultado de tu trabajo pues deberás desplazarte moverte de lugar y explorar nuevos sitios donde puedas desempeñar tu oficio o profesión en cuanto a la economía un sueño revelador o una carta que llega a tus manos te ponen la pista de un descubrimiento que puede darte dinero tal vez se trate de algún objeto perdido que hace tiempo que no ves o que no encuentras o de un artículo antiguo el cual ha adquirido un gran valor reciente el azar es muestra de tu propia suerte de tu propia armonía a nivel emocional en el amor en este ciclo astral que estás viviendo no debes preocuparte ya que el pasado no va a volver a golpearte como parece que los indicios indican porque lo más importante que es la clave en esto es que has aprendido de las lecciones lo que está sucediendo en tu horóscopo con el tránsito de ahora es impactante positivo creativo y sobre todo muy poderoso en el amor si estás soltero soltera te sentirás motivado motivada a explorar nuevos horizontes sentimentales junto a alguien que te cautivará desde el primer momento en el que le ves a nivel energético hoy tu energía es mediana por la mañana e irá ascendiendo hacia lo alto la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu confianza en tus potencialidades y facilidad de palabra que como siempre sabes eres un signo súper creativo y tu capacidad de adaptación a las dificultades que eso te hace único en negativo lo que tienes que evitar es dudar a la hora de tomar una importante decisión sentimental y cuidado con divulgar sin darte cuenta un secreto que te haya sido confiado tanto en el trabajo como en las amistades en cuanto al aspecto de los estudiantes hoy tienes que potenciar si quieres el aspecto de la creatividad porque sí que es cierto que al estar en domingo es probable que no tengas muchas ganas de hacer gran cosa pero si puedes intentar estudiar de una forma creativa sin agobios en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día genial con estos tres signos en primer lugar con personas del signo de cáncer tienes felicidad armonía tranquilidad y mucha calma ningún sobresalto en segundo lugar con personas del signo de capricornio tienes equilibrio paciencia y felicidad y en tercer lugar con personas del signo de géminis hoy con géminis te sientes bien estable y con felicidad en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de sagitario pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes si no no pasa absolutamente nada negativo sin más disfruta de tu excelente día acuario hasta mañana